Y va en dos Y va en dos, vamos a... Oye, espera, vamos a la sala A reposarlo un poco, voy a beber, a llenarme la botella Voy a ver si Lidia está despierto todavía Sí, Lidia, pero bueno... No estoy gritando mucho Ahí va Voy a pillar fresquito Bueno, mejor partir de chocolate No... Agua, agua Estoy... Muy bien Con mucha tranquilidad al final Ya está superado Esto ya está Que además, cuanto ya dos contra uno Muy, 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 muy bien lo tiene que hacer No, lo hemos hecho bien Menos que te me pones delante Es que... Cuando le echamos a la zona me he tirado Y de repente he dicho, coño, si estaba en la zona Me he dado la vuelta y me he puesto a construir al lado Porque tú te habías cogido el sitio Eso te pasa porque en ningún momento no me tienes ubicado Suficiente tienes que ubicarte Intento Lo sé, lo sé Pero además de ubicarme a mí, ubicarte a ti Te tengo que calentar a los tuyos, tengo que andar pendiente de muchas cosas Tío, no... No solo ubicación Y no, llevo un trabajo de 10 No sé cómo hemos matado a 8 No sé cómo hemos matado a 13 Es más del 10% De la partida Porque ahora al final te ha llevado unos cuantos Nada más Ojo Ha habido el Menda que te ha tumbado Le he metido escopetazos, tío Cuatro, eh Y lo ha aguantado todo, tío Lo he visto, pero es que a ese ya le había metido yo escopetazo Por eso, es que tú le has metido y yo le he metido cuatro y ha caído con el cuarto, tío Pero chico Pues ahí ha estado la partida Y con la morada, eh Esa ha estado a puntito de liquidarnos Pero muy a puntito Menos mal que no se ha dejado tiempo para curarnos y demás Vidón, entonces, ¿tú crees que solo hay uno en toda la partida? Ay, que no le da listo, tú No sé Porque si es así me lo cruzo muchas veces Bueno, el Brappler también No sé si es que solo hay uno Entonces hoy es el día de las tres, ¿no? Juego, yo creo que... Dos primeros y un segundo Si es así, nos tenemos que tatuar, tío Sí ¿Por qué te tatuatis? Tú también has pensado, eh No me pongas de excusa para pedirle una cita al del Bloodborne, tío Que no, hostia, digo con el fresquito No voy tan lejos, tú No hace tanta ilusión No voy tan lejos, tú Un Bob Esponja, tío Pero un cangrejo Pero para eso te tienes que levantar y cogerlo, eh Ya es duro Ponle a Alex el capo Porque lo he visto hoy Porque había un Menda regalando subs como un puto loco En el streaming de hoy Ha aparecido uno que ha regalado 210 subs Eso son a... Son mil... mil y pico euros A cinco euros el sub Le ha preguntado que de qué curraba Y ha dicho que vivía en Suecia y trabajaba en el servicio de la familia real de allí Ha sido random todo En total se han regalado 320 subs Y otras 150 o así han sido subs normales Resumiendo Hoy no cenamos pan con pavo Tiene que levantarse una pasta, ese tío Buah, chaval No te hacen ninguna idea Muchísimos subs, ese tío Y lleva muchísimos años Y... y es un poquito rata O sea que del pan con pavo lo digo, esta verdad, ¿no? Que creo que hay que serlo, eh No como el puto lorito que se ha comprado un Lamborghini Después de comprarse un M3, el hijoputa, eh Un M4 Hay que ser cateto, tío Hay que ser cateto Viene peña eres tú, viene peña Pasa de largo Tira Hay que ser pues un paleto con pasta, que es lo que es tío Es un nuevo rico Como nunca la he tenido Ya pues, tú sabes lo que es esta en la mierda Venga, hijo de puta Obvio si no Como quieras vivir de Facebook gaming toda tu vida Bueno, si que se ha comprado dos equipos de eSports, al punto Tenemos gente aquí Bajo Bajo, bajo, bajo Nada, nada, tranqui Voy a hacer un bot Es el susto, es lo peor, es el susto, tío Se mata con el de cazador Con el de escopetón Ya ha sonado, tío Suena, tío Pero si, si, el mago susto, el hijoputa, no te creas No tienes minis ni nada, ¿no? Un escudo Están zurrando Están zurrando muy fuerte allí debajo otra vez, tío No voy a ir Si, es un escudo Tengo un escudo, tengo un escudo Toma A ver A ver Necesitas... Bueno, nada, para sobrar, ¿no? De armas y demás M4 O sea, caza verde, M4 gris Coño, pero no ha cajado una verde Un M4 verde arriba Da igual, mal, tiene que quedarse, ¿no? Para no pillar nada Escopeta Las potentes estas, azul Pistola Y dos Red Bull ¿Eso sí va a ti? No O eran barajeras No eran barajeras Pero como se pare un poquito le voy a meter un tiro ¿Te viste? No Le he quitado la cobertura Toma Noventa y uno Es esta la mugre, eh Noventa y uno y blanco, ¿eh? Veinte Veinte Vamos A ver, se le ha cargado el de arriba Unas cargas y agumbios Feo Están blanco, dos blancos ya le he dado Noventa Ay, perdóname Vale, el de abajo está Muerto El de arriba también Muy bien equipo Esto no es nuestro nivel Así te lo digo, que no nos escuche nadie Pero esto no es nuestro nivel, vaya No me jodas, tío No me jodas, tío Yo no El mío podría ser, tío No sé Tienes... Red Bull Uy, mira tío Vamos a ver, vamos a ver, venga Aunque yo llevo una escopeta y un... ¿Tienes baladas? No Me encantaría Veinte Veintidós, blanco, eh, azul El otro está en la casa, está metido El que ha dado es el que estaba en la casa, eh ¿En esta casa? En la de izquierda Ah, no, en la... en esa Uy, tiene una escopeta cargada esa Ya, pero yo también He empezado a poner un mini Cuatro, le he dado cuatro ya Está en blanquísimo Vale, bueno, me tiro un vago a uno Cayó el otro, ¿no? Sí, están, están los dos Hay minis Tengo un bote Primero me pongo los minis Tengo... 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 Ah, no ¿Quieres hablar con un mini? Uy, mierda Joder, me he equivocado Espera, es que me tengo que ponerle el... El bote, que si no me curo vida con eso ¿Cuántos minis haces ya? Nada, nada, uno ¡Hostia! Métete, métete, métete ¿Era uno? Cuidado El techo Sí, era uno A la puerta ¡Ay! Listo, maldita con el de caza Salgo por detrás Ahí va, está aquí, está aquí, está aquí En el techo ¿Otro tío? Ah, no ¿Otro que han reiniciado? Es que estoy a 47 vidas Aquí un bote Me voy a pillar Estoy poniendo un bote Tranquilo, tranquilo, te lo tengo más que entretenida a este Vale, ahí estoy Wow Me dio, eh ¿Dónde está abajo? Está abajo, está abajo, sí Hostia, chaval Tiene, tiene Hijo puto A tomar por el culo He pedido un pescadillo con esto, pero aquí Tengo Lo que necesito son Curas Mira Ah, bueno, pero esto es Esto no te da calla, ¿no? Eso es bien Pues vamos a ver qué hay por aquí No sé, pillamos algo de Scudence ¿Cuántos llevas? Uno Cuatro Pero he estado con las cuatro patas, eh También te lo digo A ver Hay un poco de todo en esa partida, ¿vale? Claro que hay Cofre No, pero aquí A ver entres Vale Tengo Red Bulls Bajo Venga 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 Tengo Red Bulls Bajo No Venga Tengo Red Bulls ¿Necesitas balas por un casual? No me vendría más, llevo 160 Llevo 529 Hostia ¿Materiales? Muy pocos Mira, hacemos split aquí Mira, ya pillo esto Sniper Ahí está todo lo mío ¿Materiales también? Sí, vamos si quieres Yo he llevado muy pocos Ahora sigamos en zona Es que no estamos mal aquí Podemos incluso volver a tu casa ¿A la de arriba? Eh... Me gusta, eh Me gusta, eh Yo creo que sí, vamos para allá No sé si hay una lanzadera que es Sí Sí Voy a ir al cofre que hay debajo del puente Vale A ver si hubiera algo Un reviso por aquí Un reviso por aquí Uy, leo guitarritas No se escucha, cuidado Voy en breve Voy en breve No, no, todavía no lo veo No lo veo Me duele en el culo, tío Estar sentado Vale, ya lo veo A la izquierda A la izquierda, ¿no? Está en ahí Ah... Me han dado vueltas Tío, aquí se tira No me ha ido nada, ¿eh? Cuida el gas ¿Dónde? Falta uno, creo Falta uno Eh, el grandillar Nada... De nada Nada de nada, tío Pues nada, seguimos para arriba Pilla un escudo Ah, hostia Me lo planto, tío Ponte, ponte Ahora, vamos a meternos en alguna casucha Vale, esto te he ido Ya, bueno Me lo planto Aprovecha para pillar materiales Para final de partida Con tanta agua nos viene bien Estoy Vamos para arriba Es que la gente intentará lutear el pueblo Pero yo creo que ya más para arriba No creo que vayan Vaya No No Me puedo dejar Comer las babas esas, hermano Voy con cinco vendas, tío Yo con un botiquín, ¿eh? Tío, fusil de caza azul Scar, morada Tactica azul Tres ganadas Y un botiquín Estoy viendo Un fusil de caza morado, tío Tero Ya sé No, también Tintas Un Tintas Un 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 No se que decirte la verdad Pues a ver Me cierra Me lo esta pidiendo Quedaos aqui chavales Nos quedamos aqui Yo de hecho Me rayo un poco la montaña esta Que se nos asoman por ahi Y nos follan ¿Es un escudo? Uh voy a salir a la tormenta por ese escudo ahi abajo Vale Si ahi ni le toca Dejo aqui el botique A las malas hay una fogata en la puntita de hereja Perfecto Ya esta cero vida Quedan nueve Mira hay uno Vale Es sniper no? No Tengo de cazar Pero tiene una caida esto Donde hemos matado a los A la minion O esta construyendo el halo loco o hay otro por ahi cerca Por aqui Por aqui Si mira ahi 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 esta subiendo uno Mira A ver si esta subiendo por ahora En un puentecito No Doscientos doce metros Mira mira Va uno por ahi y otro por ahi Ah si Luz Viene 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 Ah no Cuidado Cuidado que ahora si me estoy en la corriente Vale Ahi Cuidado con esa torre Ahi hay otro No han levantado al que he tumbado yo eh Es el que esta alla abajo Casi seguro No manda a la muerte Y si lleva la misma esquina Me lleva uno en ara del tapaya Es contra el que se estaban pegando No Osea ahi tiene que haber dos Están editando Para subir o para bajar Vale Esta clara donde estan no? Si Bueno es que no Ahi no les veo Yo les veo Le veo perfecto No te preocupes si se asoma Tengo la montaña Intenta no disparar al Al tuntun Nunca Vaya Hay que bajar a la casetilla Me estan haciendo gestos tio O el de la risa del burro Por si te le hago un tiro a 200 metros Jelipelo Estan los dos ahi Bueno 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 Yo te diria de ir Lo mas a la izquierda posible A alejarnos de ellos lo mas posible Si si Yo te diria de estar en esta cajita de aqui Que esta adentro En la casetilla Sobre todo porque no tenemos sanación como para pelearnos con que se le hagan. Está el profre ahí abajo, pero por no bajar. Podemos subir. Eso, bueno, subir ahora. No hago un cubito aquí, justo detrás de la caseta. Vale, tenemos a esos de allí. Veo a otros allí. Cuidado con estos, que editan la pirámide y yo creo que no los tienen más que ubicados. Y ahora que te has hecho una torre al lado, pues echa cuentas. A ver, era eso esta que me agarré de suelo. Es que no estamos ni al 100 ninguno los dos. Vamos a ver. Saca otro vuelo y saca arriba. Uff, que tiro más fácil fallado. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. Estaba asomado ahí. Sí. Estaba ahí arriba. Hace un tiro más fácil de la noche, tío. Pues era mucho más fácil. Mira, va subiendo por la izquierda a un menda. Por ahí. Está parado. Vale, vale, voy a dejarles que no entran. Ay, tío. Le da la puta mierda a él. Me preocupan esos. Los cubitos de los cojones. Ese se queda muy parado, ese, eh. ¿Quién? Ese. Ese. Ese acaba de cubrir. ¡Toma! Lo han de poner. Estamos en zonísima. Ese es un cadáver ahora mismo. Acaban de entrar uno por detrás. Ah, no. Deben ser compadres. No, pero le tienen los de delante. Ahí hay uno. Justo ahí. Es que llevo el de caza. No puedo... Nada. Si yo estuviera fino, me habría liquidado a dos más. Pero está un poco torpe. Otro. Un nivel 50. A un 87. En esa casa... Va a entrar gente. Esos son los que me preocupan. 150. Muy bien. El de atrás. Están ahí. Mucho cuidado con esos, eh. Que quedan esos dos. Uno en esa casa. Y nosotros dos. Tres ganadas. Estás más quieto que la polla. Pero el de aquí no. Estoy por encima del este. No lo pueden ver. Uy, vaya tirón. No tenemos vida, tío. No tenemos vida, tío. No tenemos vida, tío. Tengo 350 balas, tengo uno y no te le doy al otro tío. Vamos, voy a ver el de arriba. Vamos, vamos, vamos. Tengo muchísimos materiales aquí, eh. Uno se ha hecho daño ahí, yo creo. Espera que suban, ¿tienes más granadas? No. 33, 33, el de la izquierda. Falta uno, no tengo uno ubicado, eh. Está aquí, en el cubo de su derecha justo, ahí. Hasta luego. No, no, no. 33. 33 al de abajo. Cuidado. 150 balas, eh. 157. 157 grados. Vamos, tío. Tiene una mugre. Ah, hijoputa. Vale, me voy a poner un bote, ¿vale? Vale. Me cubro. Vale. Vale, estoy haciendo. Ahí va a haber que ir a por ellos, eh. Bueno, bueno. 29. Claro. Se ha quedado uno y nos quiere subir por detrás, eh. Me veo. Por abajo. Por abajo. Se ha tenido que hacer daño. 35, 35, caído. Venga, solo queda uno. Vale. Es que está subiendo. Va a subir, está aquí arriba. Vale. 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 Me preguntaba por el bedsito. Exactly. Tiles 05. No, antes deallos de las piernas. No, las piernas y más. Dale. Ya van 3. V antes de... Esto es tejer.